El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde una reunión con el presidente de General Motors Internacional, Silpan Amin, quien le anunció que la compañía comenzará a producir la Subchevrolet Tracker en su planta del complejo automotor de Alvear, en la provincia de Santa Fe, lo que demandó una inversión directa de 350 millones de dólares para el mes de julio. La Cámara de Diputados avanzaba esta tarde en el debate impulsado por la bancada de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal sobre el proyecto que busca implementar el sistema de boleta única de papel para las elecciones presidenciales y de legisladores, que es rechazado por el Frente de Todos. Representantes de más de 25 organizaciones piqueteras le pidieron hoy a la CGT la aplicación de Medidas de Lucha para Frenar el Deterioro del Salario de los Trabajadores, en el marco de una reunión que se realizó en la Central Obrera de la Calle. Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular UTEP se concentraron en las inmediaciones del obelisco y marcharon luego a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL, en una protesta bajo el lema con la comida no se jode, contra el alza de precios en los alimentos y contra la inflación, informaron voceros de la organización. Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, se concentraron hoy cerca de las 11 en la esquina de mayo y 9 de julio en el marco de la realización de un nuevo verdurazo de protesta en Plaza de Mayo, en reclamo de la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra y de políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar. El jefe de gabinete, Juan Manzur, recibió esta mañana en la Casa Rosada al nuevo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, Agustín Rossi. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.